y usted que estaba vestida para bailar canalete y ahorita nos vestimos para bailar unas danzas llamadas que hermoso y eso de donde es del japón y ustedes fueron hasta el japón a aprender eso o qué no entonces como hicieron cual profesora muy bien como esta profesora usted que colegio es y que nos quiere que nos va a representar bueno la muestra de nosotros se trata de una comparación entre colombia y japón no somos tan distintos como parece son una serie de anzas que se vivan de lo religioso